Hola amigos, estamos en mi primer video de Fortnite Y bueno, vamos a jugar Voy a intentar ganar una partida Voy a quedar segundo lugar Y bueno, vamos a empezar Cayendo por... Por, por, por... Ay, por adonde? Acá me tiro, a ver a donde puedo caer Ay, este, este, este de acá A ver si caigo bien Y es mi primer video de Fortnite Y si puedo Y si no puedo poner comentarios O si se me desactivan O si puedo poner los comentarios Por favor pongan como juego Y ahí... Y XD Bueno, genial, a ver A ver Tengo unas cuchillas que son Raros, que son raras No, la rareza es rara Porque es como Súper especial, más o menos Bueno, acá empezamos Me encantan estas cuchillas A ver, voy a estar picando acá un poco de material Y cuando sea otro nivel Después me van a dar las mismas cuchillas Pero con otro diseño Con diseño de oro, amigos De oro, de oro Ok, esto me lo voy a guardar Polas duditas Pasó un ovni Esa sombra que vieron por ahí Que pasó Ahí donde estoy pegando con el cuchillo Ahí pasa un ovni XD Hay un miedo de que me... Ah, mirá, hay otro cofre ¡Ah, amigos! Jue una partida Detrás de cámaras Y... Y... Quedé segundo lugar Y no la pude grabar Porque... No la pude grabar Pero quedé segundo lugar Y uno Estaba escondido en un arbusto Fui a hablar ¡Ah, qué bueno! Dije estas cosas de acá Y de repente viene uno Y estaba escondido en un arbusto Y me mató ¡Ah, mirá, está acá! ¡Estaba acá! ¡Estaba acá! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Bien! A ver, el lorito Esta arma ya la tengo Que le doy más balas, ¿no? No, ¿por qué quiero dos armas? Bueno, eso me las cambio ¡Escudo grandecito! ¡Escudo grande! ¡Genial! Bueno, toma, me lo toma, me lo toma ¡No, no, no! XD ¡No, no, no! XD ¡No, no, no! XD ¿Cuál es lo que hicimos? Suscribanse, por favor, a mi canal A veces en algunos lugares En los sillones ¡Ah, mirá! Nivel 45 A veces en algunos lugares En los sillones Abajo hay como oro encima Hay oro ¡Ah, acá se inundó todo! Yo veo demasiado Y se inundó todo O pasó otra cosa, creo Bueno, acá esto Pues me cambio el arma Porque tengo dos armas igualitas Pero después me las cambio, amigos Amigos, no quiero perder en esta Así que voy a hacer lo más Voy a entender Amigos, la maté, amigos ¡La maté, amigos! ¡Lo vieron! ¡La maté, amigos! Soy nivel 45 Juego demasiado Fortnite Porque amo Fortnite No me vio No me vio No me vio que estaba ahí disparándole No, no, no Y encima no No, no, no Me saltó bien Me saltó, me saltó Agarro acá las balas Y esto y esto Por acá Acá ¿Qué me dispararon? Tengo que ver bien De a dónde me disparan Y a Y le disparan las personas Así tenemos que hacer, amigos Porque ahí Lo que Miro bien a la persona Y La miro bien Y le tiro Un tiro Y ahí ya Ya murió Lo que me gusta de Fortnite Es que no es de sangre Porque cuando matas a alguien Se arrodilla Y se cae al piso Pero Solo lo trae como una máquina No sé Del cielo No sé, pero XD Seguimos Ahí hay uno Ahí hay uno Toma, amigos Por atrás Le pegué No me tocó eso Por atrás Esperá No, 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 no Mirá con todo lo que estoy peleando, amigos Es una locura Voy matando a cinco Voy matando a cinco Es una locura, amigos Voy súper bien, amigos Apoyen el video Creo que Voy a quedar al segundo lugar Yo voy a quedar al segundo lugar Sería Una de mis mejores partidas ¿Eh? Seguimos 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 Seguimos, amigos Esto creo que lo tirás Y se ve todo en cámara lenta Pero bueno Voy matando a cinco, amigos Es una locura Y estoy A la vez estoy feliz A ver, seguimos Ah, esto me sirve para escapar Esto De aquí De acá Me sirve para escapar Y va a durar 15 minutos este video Y está durando bien el video Está durando ¿Qué hay acá? Lo encofre escondido En toda esta paja Acá, mirá Bueno, mejor la agarro Esta arma Esta arma está súper buena Esperá Esperen que agarro Este escudo Esperen que agarro Este escudito Bien Cambio acá Y me lo cambio Por este Acá Así me pongo Puedo poner un poquito De escudito Acá Que hay Ah, lechuga y todo Cuando tenga hambre Me lo como Pero ahora no Pato solo rompo Porque me da madera No sé por qué No sé por qué Este pasto me da madera Pero Es bueno que Te dé madera Aquí Estoy matando a un montón Amigos Bueno, ¿a dónde tengo que ir? Estoy bien Estoy en zona Bien Yo me quedo con esta arma Porque debe Te darte un tío Que te rompe la cara Y lo digo de verdad Y tengo Este coso de acá No, no quería Esto de acá Que te Puedes salvarte Y está Solo eso ¡Mata a Loni! Lo dañé Lo dañé demasiado Uy, que cae acá Cae acá encima Encima cae acá No ¿Por qué acá? ¿Por qué acá tenía que caer? ¿Me tiro acá? Ay no Por acá subo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por acá cae la nave Tengo que correr Lo más rápido posible Y bajar Que si no me va a descubrir la nave Y me va a matar Acá hay balas Las preciso Porque son balas Es obvio ¿Qué va a hacer? No quiero hacer ruido Así que voy a pasar Por la puerta Porque yo soy Yo siempre rompo Coso Rompo todo Y qué sé Y bueno Un cofre El francotirador Este Este coso Este francotirador Lo voy a precisar Por si veo a alguien Muy lejos Le tiro un Tiro que le quito Como 100 de B Si le tiro en la cabeza Le quito como 300 Me imagino ¿No? No sé Otra cosa para escapar Genial Me encantan estos cosas ¿Qué le digo cosas a todos? Bueno En fin XD Un escudo grande Pero bien Pero Ahora no Está peleando con un jugador El enemigo este de acá Amigos no Está peleando con ese Amigos no Lo agarró el OVNI Bien Lo agarró Lo agarró amigos Escapa de aquí Escapa 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 Ok Para fabricar las armas Bien Me pongo acá Y fabrico las armas Así que Mejor Genial Genial Amigos Vamos muy bien Muy bien Digo Muy bien Incluso Dije Tres veces muy bien Creo ¿No? Y ahora Tres veces muy bien Y bueno Seguimos Que estamos Súper Fuertes Bueno Yo me voy a ir a la zona Ya para Arar cosas Irme equipando bien Y ahí Después XD Pero amigos Al principio Cuando quedan Como 50 90 Empezaba a matar 5 personas Porque ahí muestra Que tengo 5 personas Que maté a 5 personas Es una locura Facundo No es Facundo No Es cualquier cosa XD Es una locura Amigos Amigos No sé si esconderme acá Porque en la parte anterior Que no la pude grabar Y obviamente Es mi primer video grabado Y Hoy Hay 22 sobrevivientes Y no sé si la voy a ganar Y no sé si la voy a ganar Irán 20 Creo que la voy a poder ganar Y quedarse Tercer lugar Noveno lugar Uy la zona La zona La zona La tormenta Seguimos Seguimos Ah amigos Materiales Materiales No agarré nada Pobres materiales Y pobre yo Porque voy a sufrir demasiado Si no agarro materiales Porque los materiales sirven Para cubrirme Curarme Con Con El escudo Y todo que Tengo Y bueno Aquí Amigos Pongan En los comentarios Como juego Ok Bueno Voy a Agarrar piedra También así Tengo Me pongo en el punto débil Así le hago más daño Y así me da Más piedra También Tremenda piedra Amigos Imaginad Esto en la vida real Sería En 3 veces Una persona Voy a A picar Esto Picar esto Piedra Picar piedra Con el tipo Minecraft No Bueno Francotirador Amigos Como no me acordé Francotirador Hay una persona ahí Casi le emboco En la cara Casi le emboco Casi le emboco Amigos Le rozó la bala Le rozó el pelo Le limpió el pelo Le Le rozó el pelo Le movió todo el pelo Ah no se Imaginen que Que Cuando le tiras Una bala muy cerca Huele La persona Ah Sería más raro Y a la vez Gracioso Nadie Ok Quedan 14 Amigos Esta Bueno si No importa si pierdo O si quedo en cualquier lugar Pero bueno Va a ser Muy buena posición Porque decían quedar Esta posición Mira como están tirando acá Esto No 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 amigos Vienen de ahí Las balas Ok Vienen de ahí No de ahí Vienen de ahí Las balas Encima tiene Un bicho Que lo odio Creo que lo estoy Para matar Por eso Se está Curviendo El aerosolabla Por el pelo Amigos Si A ese Si Que el aerosolabla Amigos Están Disparando Por Ahí Están Disparando Por ahí Así que Tengo que estar Atento Ahí Y también Me está Disparando Un molesto Que está Por acá Ay amigos No 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 Amigos Lo maté Lo maté Lo maté Vamos bien Agarramos Todo eso De acá Hay alguien Acá Es genial Cubrimos Hacemos Por acá Hacemos Pa Bien Voy matando A siete Amigos Sabes Lo que es Matar A todas Esa cifra De personas Es una locura Bueno Pa Amigos Me está Retiendo El corazón A full Y si Es a full Es como Rapidísimo Bueno Ya lo deben De saber Las personas Porque les explico Bueno Seguimos No estoy Con miedo Quedan siete Y voy matando A siete O sea Una locura Creo que Es uno De mi Record Que Mejor Maté El segundo Record Que Mejor Maté Personas Amigos Que dicen La ganamos La llegamos a ganar Sería el mejor video De Fortnite De mi vida Porque cuando va subiendo De nivel Se pone más difícil Todo Así que Cuidadito Cuidadito Ay Esta parte No En esta parte Creo No creo Que voy a perder Esta parte Voy a quedar Tercer lugar Más o menos Porque Creo que Esto Te ponen Te ponen Cámara lenta Odio que te pongan En cámara lenta Ahí Mira 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 como te ponen Puedes ir ahí Ahí Mira Tarda mil años Ay Alina Dios Ay Alina Yo me voy de acá No No quiero estar ahí Y si me va a explotar El auto Me lo van a explotar En la cara No amigo Me ha descubierto Uno No amigo No No Ay Estos Malditos Estos Cacas Odio a estos No amigos Odio a estos Bueno Después Vamos a hacer Otra partida Pero Quinto lugar Amigos Y maté A siete Ah mira Ese es el auto Que salió nuevo No O no Pero salió Un Ferrari Pero bueno Chau amigos Gané quinto lugar No me lo puedo creer Chau amigos Adiós Adiós Malditos Malditos